Buenas tardes, licenciana Janice. ¿Quieres hacer una entrevista sobre las neuronas? Ya, dígame. Ya. ¿Qué piensa usted que son las neuronas? ¿Qué cree que son las neuronas? Yo pienso que son las células del sistema nervioso encargadas de recibir algún impulso para que el cuerpo genere una reacción. Ya. ¿Cómo cree que estas neuronas, qué importancia tendrán en el aprendizaje de las personas? Ya sé que son muy importantes porque hacen todo, tienen una respuesta química cuando la persona ve o lee algo. Entonces mandan una información al cerebro, ajá, y eso se queda guardado según lo que reciban de los sentidos. ¿Y cómo cree que se puede activar estas neuronas de las personas para que estas neuronas sigan viviendo y no mueran? No se espanten ahí. Ya, yo sabía que más que todo la lectura, la lectura y los juegos así de mesa, les mandan más a las personas de la tercera edad para que sigan produciendo neuronas como así, las cartas, esos juegos de hacer palabras y sobre todo mucho, mucho la lectura. ¿Y en su casa han practicado a las personas de edad? Sí, sí, sobre todo mis abuelitos, me acuerdo que les mandaban, el doctor les decía que por favor lean mucho y que jueguen y hasta, a veces aunque sea en computadora, los juegos así de cartas o de cualquier juego que les haga pensar, estrategia o así para ayudarles también a la memoria. Y bueno, les felicito. Muchas gracias por su entrevista, muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradezco mucho.